¿Qué es lo que más te gustaba hacer de niña? Ay, me gustaba mucho los domingos que me llevaban a comer, así fuera mis papás, y todos los domingos me compraban un juguetito, un regalito si yo me portaba bien en la escuela. Si un juguetito o ir a... yo era fresilla de chiquitilla, me llevaban a McAllen también, me llevaban a McAllen. Pues jugar fútbol con la raza, con la cuadra, con los amigos, aquellas porterías de piedras que poníamos en la calle. Claro que sí, mira, tengo una maravillosa que nunca voy a olvidar, yo en mi niñez era súper fan de Cepillín, lo veía a diario, era mi ídolo, me divertía mucho con él, y pues mis papás lo sabían. Y un día llego en la tarde del colegio, de algún lado donde andaba, y nada más y nada menos que en la sala de mi casa estaba sentado Cepillín. Bueno, Ricardo González. ¿Cómo le hizo mi papá? No sé, habló con él, algo le platicó, algo lo convenció. Total que no lo fui yo a ver en la tele, sino que él fue a la casa. Imagínate la sorpresa, y a partir de ahí empecé a ir al programa, empecé a ir al canal, yo creo que ahí surgió mi gran amor por los medios de comunicación, en esa etapa muy temprana de mi vida, gracias a toda la cercanía que tuve, yendo semana a semana, sobre todo los fines de semana, al programa de Ricardo González Cepilla. Fíjate que mi mejor recuerdo es que a mí me tocó el jugar en la calle, hacer ahora sí lo que yo quería, poníamos piedras para usarlas como portería, también jugué a la bebeleche, por supuesto a las escondidas, jugábamos al béisbol, a la pericocha, a tantos y tantos juegos que había, y siempre había diversión, siempre este cuerpo estuvo en movimiento. ¿Por qué? Porque no había redes sociales, el único que había eran los juegos de Mattel, de fútbol americano, de soccer y de béisbol, pero pues era un jueguito que volarte, lo terminabas, y como que te aburría, entonces siempre era andar en la calle. Sí, sí, tengo un recuerdo que estaba chiquito, es una travesura, una vez nos invitaron al día de Pascua, a un rancho familiar, normalmente a mí no me incluían en esos eventos, entonces pues esa vez fui solicitado porque me colé, y pues la verdad traía como que yo creo que rencor o no sé qué tenía desde chiquito, y donde las personas, mis tías iban escondiendo los huevitos para que los empezamos a buscar y después comérnoslo, pues su servidor, este, sin que se dieran cuenta sigilosamente, me fui comiendo todos los huevitos de Pascua en venganza. Este, ese es mi recuerdo que tengo, pero... Mejor recuerdo de la infancia, bueno, hay varios, yo creo que siempre, digo, en casa, con los amigos, en la escuela, en diferentes eventos a los que realizamos, pero yo creo que uno de los eventos más importantes que yo recuerdo es cuando me dieron la oportunidad en quinto año de primaria de poder dirigir y ser el maestro de ceremonias de las asambleas y de cantar el himno nacional. Creo que fue uno de los momentos más hermosos de mi vida y en donde más nervioso me puse. Fui muy amiguero, muy amiguero, todos los días buscaba la manera de jugar al fútbol, todos los días buscaba la manera de jugar al fútbol, en una esquina, en una pared de mi casa, con los amigos, con mi hermano, este, me encantaba el fútbol, lo jugaba todos los altos días y no conocía la tristeza del niño, o sea, era, fue fantástico verlos pica piedra, el hombre araña, el pájaro loco, todas estas caricaturas, la pantera rosa, superman, los superamigos, todas estas grandes caricaturas, este, tuve una hermosa infancia, muy padre, muy bonita época, muchos amigos, fue la mejor época de mi vida y este, y estoy muy contento por eso y espero que mis hijos la disfruten igual como yo la disfruté. Ok.